¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta a Robocraft. Y esta vez lo hago con todos vosotros con un nuevo vehículo, el Panzer X. Un vehículo basado en el Tiger, el King Tiger, vehículos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y también en el Predator que tenía antes de los marines espaciales. Y bueno, aunándolo también con unas cuantas ideas de diseño que tenía yo en mente. Entonces, sin más demora, vamos a cogerlo y vamos a echar un vistazo antes de meternos de lleno en la Boss Fight. ¿Qué tiene de bueno este tanque? Bien, primero, una atracción excelente. Tiene ruedas a mansalva, tiene tres, digamos, de potencia y dos de direccionamiento a cada lado. Luego, primero pensaba hacerlo todo de una manera bastante sencilla, solo, digamos, blindando el vehículo desde arriba, dejando los lados expuestos. Pero en un último momento me ha dado por blindarlos, entonces todo este lado tiene blindaje rojo del bueno. Ahora os preguntaréis, ¿por qué tiene luego estas capas de blindaje blanco? Digamos que lo podéis ver abajo, he llegado al final del Tier 8, y si metía más cubos de un Tier más alto, me lanzaba... Bueno, de un Tier más alto, de un Tier incluso de este mismo Tier, o sea, del Tier 6, 7 u 8, que son los cubos que veis aquí. No sé, los rojos, no sé qué Tier son. Pero bueno, por ahí anda la cosa. Creo que son, exacto, Tier 8. Pues entonces, si metía más de Tier 8, me subía a Tier 9. Entonces, como me quedaban muchos PFLOPs, lo que puse fueron pantallas de bloques blancos. Esto lo que va a ejercer es básicamente de escudo de energía, solo que solo aguantará un golpe. Pero es muy útil, porque me para, por ejemplo, Real Goons, o, bueno, Real Goons, Rail Goons, y también cañones de plasma. Solo me para un disparo a cada lado, pero es un daño extra que evito que se lleve mi casco. Entonces, si me disparan desde el frente, esta parte desaparecerá, pero la siguiente, como hay un área de seguridad, por si el ataque es de área, estamos hablando, por ejemplo, de, pues eso, básicamente, esos cañones de plasma, pues entonces no llegará a lo que es la parte importante del casco. Y esto ya lo he probado, lo he probado en batalla y es súper worth it. Es un vehículo que, sin llevar escudos de energía, por puro diseño, por llevar escudos, digamos, adicionales, este blindaje adicional, pues la verdad es que resulta súper rentable. Pero veamos, el vehículo en sí mismo es jodidamente enorme. Tengamos en cuenta que las armas, cuando subes de Tier, se van haciendo más grandes, se ocupan más espacio, con lo cual las armas, la verdad, es que están hechas a medida de este vehículo. Y el vehículo en sí mismo, claro, contra otros más pequeños, o sea, lo que vamos a ver en las boss fights, va a ser absolutamente bestial. Tiene muchas ruedas, con lo cual, aparte, son prescindibles. Y estamos hablando de que tiene mucho blindaje, y encima es blindaje del bueno, más el blindaje adicional que nos protege de las explosiones. Luego, en la parte de detrás tenemos un par de propulsores enormes, bien protegidos, a lo veis, con una capa de protección normal. Y luego, otra capa de blindaje adicional, por si existe posibilidad de que tengamos algún ataque aéreo. O alguno de artillería que nos venga desde arriba. Y luego, en cuestión de armamento, tenemos rifles de los buenos, Tier alto, rondando el Tier 8, y no sé si también dos cañones de Tier 9, que básicamente nos van a dar toda la potencia de fuego que necesitamos, pero encima, no tenemos seis cañones, que ya os digo que es lo que más renta, porque si tenéis más de seis cañones, no vais a disparar más rápido, sino que tenemos siete cañones, por si nos destruyen alguno, poder disparar a la misma velocidad. Con lo cual, tenemos muy buen blindaje, muy buena velocidad y tracción, muy buena velocidad de ataque y muy buen daño. Es una nave, bueno, un vehículo, un tanque, que la verdad es jodidamente excepcional. Veamos, recordemos que esto también tiene estos impulsores. Vais a ver luego que va totalmente follado. Increíble. Entonces, esto es un auténtico mastodonte y creo que podría ser el vehículo estrella de todos los que he diseñado hasta ahora. La cabina está aquí, como podréis suponer, bien protegida bajo varios niveles de cubos rojos. Entonces, es enorme, es, vamos, intimida un huevo y es verdaderamente poderoso. Así que, sin más demora, vamos a la boss battle. Ya que lo he cerrado para que sea un vehículo de Tier 8, muy inteligentemente, espero que mis enemigos sean de Tier 2. Deberían ser de Tier 2, porque supuestamente los bosses de nivel bajo se enfrentan a luego enemigos de nivel muy bajo. O sea, Tier 8 se enfrenta a gente de Tier 2. Pues, espero encontrarme con eso. Y con semejante diseño espero que sea destrozador. Recordemos lo que había utilizado anteriormente en Boss Fight. Era un Predator que no tenía ni de lejos este armamento, ni de lejos esta defensa, ni nada. Y al final me voy a enfrentar a Tier 3, Tier 2 y Tier 1. Vamos a ver qué tal sale esto. ¡Venga, vamos! Puto vehículo más destrozador que me he hecho. Vais a ver, va a ir todo follado y va a ser súper, vamos, destructor. No lo he probado hasta el momento en Boss Fight, pero sí en luchas de este Tier mismo. Así que vamos a verlo ahora. ¡Venga! Todo follado, todo follado. ¡Vamos a ello, vamos a ello! Venga, si encima esquivo un poco ya, esto puede ser la repanocha. ¡Vamos, vamos, vamos! No hay huevos, no hay huevos. ¡Toma! Ahí va uno, ahí va uno. Me he defendido de ese ataque. Fijaos que mis pantallas blancas están haciendo su trabajo. Y yo mientras tanto con esta velocidad estoy evitando que realmente me encierren. ¡Venga, venga, venga! He perdido varios cañones. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí va eso, ahí va eso, ahí va eso. Me voy a internar aquí. El casco sigue prácticamente intacto. Realmente lo que han sufrido han sido los rifles que están expuestos. Eso es jodidamente inevitable, ¿no? Entonces, vamos a ver si encontramos alguno que sea así un poco débil. Sobre todo me estoy encontrando a mucho de tier alto que viene a tier bajo con armas, digamos, más mierder. ¡Venga, vamos, por aquí! ¡Ahí va eso, ahí va eso! ¡Venga, otro más, otro más! ¡Otro más! ¡Venga, ahí va eso! ¡Venga, sí señor, sí señor, sí señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí va otro, otro más. ¡Venga! Lo estamos haciendo muy bien. Este vehículo es rompedor. De verdad, vamos a irnos por el otro lado. Voy a intentar perseguirle. Voy a irme por aquí como si la cosa no fuera conmigo. Venga, venga, venga. Me quedan todavía tres rifles con los que terminar esto. Vamos a ello, vamos a ello. ¿Podría ser la primera boss battle que ganara? ¡Ah, no! Porque me están conquistando la base. ¡Mierda, hijos de puta! Es cierto, tengo que ir al centro del mapa y... ¡Oh, demasiado tarde! Me habré cargado a muchos, pero no ganaré la batalla. ¡Toma, ahí va otro más! ¡Otro más! ¡Y me cargo a otro más! ¡Sí, señor! Este diseño es jodidamente destrozador. Hemos dado por fin con la clave de este jodido juego. Madre mía, al menos en lo que vienen siendo boss fights. Así que vamos a verlo. Me he cargado a un total de ocho vehículos y sigo vivo. La lástima es que, bueno, no me había dado cuenta de que en este modo también hay que ir a lo que es la mitad del mapa para que no te la controlen, no te la conquisten los minions. Entonces, bueno, hemos destrozado. Es un diseño genial. Este Panzer X que he diseñado. Encima es terriblemente bonito. Fijaos ese rojo con esa anchura de tanque. ¡Wow! Es genial. La verdad es que me encanta. Es más bonito si le quitamos el blindaje adicional. Pero la verdad es que el blindaje adicional es un puntazo increíble. No sé si lo habéis visto, sobre todo al principio se ha visto como me han atacado enemigos con cañones de plasma y aunque algunos han llegado a darme las armas, a esta zona que está expuesta y me las han roto, otros no han conseguido llegar al casco y a otras partes importantes porque han dado en este blindaje adicional y ha explotado y ha caído en cachos y ha salvado el resto del casco del tanque. Así que nada, grandísimo diseño, grandísima batalla. Yo me lo he pasado en grande. Es una pena que solo se pueda jugar una de estas batallas cada 10 horas, pero bueno, es lo que hay. Son preciosas y valen para vídeo, así que ahí lo tenéis. Así que nada, espero que os haya gustado. Métedle un buen like al vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!